Muchos temas para hablar, algunos pueden ser también algunos de los que hablamos recién con el vicecanciller, también los resultados de las pruebas PISA y otros temas en la educación de nuestro país. Recibimos a la diputada Graciela Bianchi y senadora electa del Partido Nacional. Buenos días, ¿cómo estás Graciela? Buenos días, ¿cómo les va? Hoy sí vengo personalmente y así creo que nos despedimos, ¿no? Porque ahora vos... De verdad, me estoy llenando. Te voy a extrañar, ¿eh? En diciembre. ¿Cómo cuesta igual ahora, Juanchi que un poco enojado, pero cómo cuesta interpelar últimamente en las entrevistas porque se desinocan? Estaba tratando de escuchar al viceministro y no lo podía escuchar. Bien, bien, bien. No, 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 pero... Con cualquier manera, con todo respeto, Bergamino, es el vicecanciller que tiene la inteligencia reflejada en el rostro. No entiendo cómo tenemos a este vicecanciller, pero está. Ya está, queda poco. Sí, sí, con todo respeto, Graciela. Sí, pero ya lo puse en mi cuenta de Twitter. Es una persona que realmente no entiendo porque yo animo vos a lo... Pero te estás refiriendo a un tema estético además de la inteligencia. No, 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 qué tema estético. La forma en que se expresa, la forma, la semiótica, no es un tema estético la semiótica. Bueno, la está en el rostro. Bueno, sí, la semiótica es así, la semiótica es así. Yo lo que no entiendo, se lo dije con la interpelación a Nigno Boa en el llamado Sala, que no la hice yo, pero sí participé. Yo lo voté a Nigno Boa cuando me fui a la 1001, en la 78, y después sufrió un proceso de cambios que no lo voy a entender porque se supone que Nigno Boa tenía que elegir a su vice, cosa que sabemos que no es, porque Bergamino representa al MPP. Pero bueno, así es la política internacional. Un hombre de confianza de Vázquez toda la vida a Bergamino. Sí, era el que le hacía los discursos en el primer gobierno. Me consta, porque yo estaba en el primer gobierno. Después fue majadora en Cuba. Sí, sí. Y ahora volvió como vice. Me llama igual de cualquier manera la atención, porque si bien Nigno Boa puedo no estar de acuerdo con sus posturas, tiene otra posición, otra envergadura para Canciller. Yo ya se lo dije. Ah, Bergamino. Sí, sí, sí. Sí, porque basta, ¿viste? Pero ya está, no es mi tema la política internacional. Bien, bueno, vamos a la educación. Más o menos, sí. Contacto con Hezbolea. Y por supuesto. Ah, bueno. Pero eso no son teorías. ¿Es tu tema o no es tu tema? Eso no son teorías. Por algo estoy en la Comisión de Transparencia, de Lucho contra el Lago Activo y Crimen Organizado. Eso es política internacional. Sí, sí, claro. Pero yo me dedico desde acá a los 90 a estudiar fuera del país, además, porque acá no se podía, porque no teníamos presente tanta cosa y no teníamos este crimen organizado, que son internacionales. Empezaron por el tema de los delitos informáticos, todo esto. En Brasil, yo hice ahora más de un seminario, a partir del año 94, siempre me dediqué. Y bueno, sí, claro. Vas a tener que, digo, profundizar en todo, porque en el caso en que Luis Lacalle Pobre y Atriz Argimón se enfermen, viajen o se ausenten, tenés que tomar su lugar. Eso es una anécdota, lo estoy diciendo en todos lados donde me preguntan. Y lo digo realmente, porque es un tema, pero es un orgullo, sin duda que es un orgullo. Pero, y Álvaro Delgado está orgulloso que yo quede en el lugar de este... Porque te escuché el otro día en ese último día. Sí. También interpreto esa semiótica. Pero lo que quiero decir es que es un tema protocolar, es un tema formal. Obvio que la Constitución establece los mecanismos para cubrir las vacancias, pero desde luego que no se innova. Es decir, yo tengo claro, y yo decía ayer, bueno, sería que no lo tuviera, que la población eligió como presidente a Luis y como vice a Beatriz. Lógicamente que en casos de vacancia temporal, no va a haber vacancia permanente, porque vamos a... Por favor, por ningún tipo. Más allá reitero que es un orgullo. Sinceramente no... Es eso, es cubrir formalmente el lugar y además funciona todo un equipo, ¿no? Sin ninguna duda, tanto de secretaría como de... Y en ese caso, porque por ejemplo, Luis Lacalle Pobo en toda su campaña, Beatriz también tiene todo un tema de diálogo, de unión, y en sus discursos también habló de la unión del país, de las dos mitades, de que él no ofendió a nadie en toda la campaña. De la coalición, cuando se tuvo que enfrentar al Frente Amplio, se enfrentó y dijo cosas muy fuertes de... Pero al lado de las que decís vos, Graciela... A ver, somos personas distintas, por suerte. A mí, cuando Luis me fue a buscar en el 2013, ya sabía cómo era. Yo fui perdiendo gran parte de la desilusión, la bronca que tenía de haberme ido del frente de una manera muy traumática, porque fue como un duelo para mí después de 42 años. Y tengo una forma de relacionarme con mis colegas. Soy la coordinadora del sector. Me llevo perfectamente, pero muy bien con los compañeros del frente, de los partidos. Coordinamos perfectamente. Lo que pasa que... Me estaba acordando de ti, Jaime, porque anoche, mejor, por Jauretche, el manual de las onceras argentinas, ¿no? Habría que hacer un manual de las onceras uruguayas. Porque, ¿qué pasa? Que estamos tan... Se relativizan tanto las cosas, todo tiene que ser políticamente correcto. Eso no quiere decir romper puentes. En absoluto. Hay gente que tiene un perfil, o que le gusta el perfil que yo tengo, y no es incompatible con el de Luis. En el sentido de... Él es el presidente de la República. Y Beatriz es la vice. Yo no tengo esas responsabilidades, ni nunca las asumía. Pero podría llegar a la tela, la recién planteamos. Ah, bueno, pero obviamente es reitero. Sí, puntualmente. Puntualmente, es reitero, es absolutamente protocolar. Si no se termina el recreo rápido, la pone la gracia de presidente. No. ¿Nunca se te pidió bajar un poco los decibeles, por ejemplo? No, no. No. Ahora, puede ser que hay ya momentos que Luis se ponga un poco nervioso. Como ahora, debe estar... ¿Por qué? Ahora no. Pero hubo una etapa de minifreezer ahí. ¿No? Minifreezer, no. Sí, hubo una etapa de minifreezer. Yo me acuerdo que llamamos... Tres veces. ...de varios lugares, pasaste una nota y no, y no, y no. Primero, nadie me lo impuso. ¿Qué? ¿Fue autoimpuesto? No. Primero, segundo, es verdad, yo estuve hasta último momento en gira en el interior. A último momento me avisaron que tenía que ir a localidades pequeñas. Yo no iba con la fórmula, tampoco iba con los demás senadores cabezas de lista, lo cual alteró mi calendario. Y después yo misma decidí que después del debate, fuera como fuera el debate, yo no iba a ir a ningún programa, ni de radio, ni de televisión. Y todos decidieron lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero no es una orden de Luis. No, está bien. Es una decisión común. No es una orden de Luis. Es decir, nosotros sí lo que tenemos es conocer los riesgos. Yo que conozco al Frente más que nadie, a mí no me sorprende todas estas cosas que están haciendo ahora, por más buena voluntad que está poniendo Luis. No me sorprende, los conozco. A los que tienen más edad que yo, porque fuimos fundacionales, bueno, de los fundacionales muchos se fueron, pero los conozco. Y a la generación más joven, porque integré el gobierno. Entonces sé cómo se actúa. Y Luis tiene un... ¿Pero cómo se actúa? ¿De mala fe? Yo no digo mala fe, pero hay cosas que son de chicana, que son... Era evidente que iba a pasar... ¿Esto que las satisfacías de una chicana? A ver, de cosas pequeñas más que chicanas. De cosas pequeñas que pueden ser grandes para el país, pero que no son necesarias. Luis tendió puentes, Luis, después de haber sido desconocido por Vázquez durante mucho tiempo, le tomó el pelo. Miren, el presidente de la República le decía al líder de la oposición, Pompita de Jabón. O no lo recibía. O sea, yo porque soy mujer. Entonces, claro, una mujer con carácter, que dice algunas cosas, tiene siempre la lupa encima. Pero, sin embargo, Luis, humanamente, es así. Es una persona muy cercana, muy cariñoso, muy afectuoso. Y eso se siente cuando se habla con él. Pero eso se da a nivel de presidencia. Pero después empezaron inmediatamente. Yo estaba mirando la tele, mientras estaban arriba conversando, amigablemente, el ministro Monsequí estaba avisándolo de las tarifas. Bueno, a mí no me sorprende. Hay una cosa que el Frente nunca pensó, porque lo pasó desde el 2005, es que en algún momento breve o relativamente corto en el tiempo los podían desalojar del poder. Pensaron que llegaban, porque a mí me lo dijeron varias veces, cuando yo les decía, esto está mal. Yo, como abogada, le digo, por favor, esto es un Estado de Derecho. A nosotros no nos vamos a sacar nunca más del poder. Es decir, el Partido de Colorado estuvo 100 años. Pero yo lo he escuchado y lo he percibido. Porque yo he tenido responsabilidades administrativas de decisión donde las cosas se veían. Y bueno, le costaba y le costó y probablemente le vaya a costar todavía. Es la transición muy larga. Es mejor como la Argentina. Debería no pasar del primero de enero, porque es cierto que es una situación compleja. Lo que pasa es que antes era una transición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que tienen identidades ideológicas, históricas. Ahora no. Entonces, estos meses van a ser complicados en el sentido de, no tanto como la gente piensa, pero cosas que son innecesarias. La Tori lo trató de ignorante y de mala fe a la calle POU en función de todas estas declaraciones. Los epítetos que le han dado a la Luis, lo que pasa es que tiene un carácter muy fuerte, pero tiene esa forma de relacionarse políticamente o de hacer campaña. Y Beatriz Nique tal vez. Así y por algo llegó donde llegó. Y yo lo respeto por eso. Ahora, no quiere decir que todos seamos iguales a Luis, ni tengamos el mismo estilo. No nos lo permitiría él, yo no me lo permitiría, porque a mí el día que me tenga que cambiar sin mi voluntad, me voy para mi casa. Lo hice dos veces en el frente. ¿Cómo ve los cambios que se tienen que dar en la educación y el relacionamiento siempre complicado con los sindicatos? Por ejemplo, José Olivera, de FENAPES, dijo que el sindicato de profesores entiende o él entiende que acá en Uruguay ganó el neofascismo con la ultraderecha, Pilo Bolsonaro. Bueno, yo con el negro Olivera, como nos decimos cuando nos hablamos muchas veces y hemos trabajado coordinadamente con la Comisión de Educación y Cultura, porque el sindicato tuvo problemas, sobre todo con Celsa Puentes, con la directora general anterior, yo me llevo muy bien. Me llama mucho la atención ese tipo de expresiones, de Olivera especialmente, porque de él... Te llaman la atención. De Olivera sí, de Olivera sí. De otros no, no voy a dar nombres, no importa, pero de otros no. No sé si le están hablando a su barra, que no creo, porque la gran barra de los docentes, si queremos poner barras entre comillas, son los sindicalizados. Más del 80%, yo lo dije acá más de una vez, más del 80% de los trabajadores de la educación, de los docentes de la educación media, docentes y no docentes, de la educación media, o sea, UTO y secundaria, no están sindicalizados. En consecuencia, no representan a todos los docentes. Por algo es que Robert Silva pudo llegar al Consejo Directivo Central con el voto de docentes independientes y de pertenecientes a todos los partidos políticos. Pero mire lo que dijo José Olivera, la interrumpo, ¿no? No, sobre Pablo da Silveira, que podría ser el próximo ministro de educación. No, va a ser. Si hay algo que está seguro... Bueno, va a ser, hasta que no lo ratifique, yo no lo voy a ratificar. Desde el año 2014 ya lo dijo Luis. Bueno, a Silveira no lo conozco. Personalmente nunca lo vi, dice José Olivera. Digo porque él y Mandase son los principales referentes de FENAPE. Personalmente nunca lo vi, pero estoy convencido de que gotea neofascismo. Sus actitudes me demuestran que es un soberbio de primera con muy poco manejo político. Suave, ¿no? Suavecito. Voy a repetir. Neofascista. Demandase no me llamaría la atención para hablar claramente, porque yo soy fundadora de FENAPE, los conozco a todos estos muchachos, más allá que en el 2000 me desafilié por la radicalización. Me extraño de Olivera, tengo que ser sincera. Pablo, lo conocí mucho antes que a Luis, somos amigos, somos colegas en la parte de, bueno, fuimos cuatro años nada menos, consejeros del Consejo de Educación Tercera Privada, que es el consejo que asesora al Ministerio de Educación y Cultura en la instalación de las universidades privadas y en la autorización de las carreras. Porque como a mí siempre me buscan por la parte conflictiva, yo tengo formación académica también, o técnica, como la quieran llamar, y fui cuatro años consejera con Pablo. Pablo iba por las privadas y yo iba por la ANEP, era consejera independiente, incluso seguí siendo consejera porque me fui de coche. No, Pablo no es neofascista, es una persona así de carácter muy fuerte, lo van a conocer. Pablo es de convicciones muy firmes, tiene una condición que de repente me encantaría poder adquirirla, yo lo reconozco, pero no he podido, que es que te dice cosas muy fuertes, muy fuertes, y toma decisiones muy fuertes y con total tranquilidad. Lo que quiero plantear es lo siguiente, porque también se le preguntó qué opinaba a José Oliveira sobre Robert Silva como presidente del Codicen, y respondió, Robert Silva es un fiel representante de la vieja política del acomodo. Es un tipo muy simpático, pero tiene un manejo político bien clientelar. Participó en la reforma de Rama, luego militó por Pedro Gordabarri, y su perfil retrotrae a los años 90 y al principal ideólogo de esta coalición, que es Julio María Sanguinetti. Digo, porque haga lo que haga en educación, van a estar Olivera, Tenape, va a estar pie de la guerra, no importa lo que hagan, pero van a estar en un pie de guerra. Aflojame un poco el Torquemada, que te sale dos por tres. No, pero el Torquemada, que es unióligo. Uno es neofascista, otro es el A.L. Acomodatísimo. Pará, pará, pará. Acá volvemos a lo de hace dos minutos. Cuando los docentes se sientan liberados de muchas presiones, entre ellas también de muchos dirigentes sindicales, que ponen y sacan directores, que ponen y sacan maestros, que ponen y sacan consejeros, esos mismos que son independientes, que quieren que se les respete profesionalmente, van a ser ellos el respaldo de quien se siente a negociar. Yo fui testigo de la pérdida sistemática de afiliados que tuvo el gremio a medida que se fue radicalizando. Creo que fue directamente proporcional. Y yo fui testigo estando en el liceo y bien que me dolía, porque yo fui una de las primeras que me fui por la radicalización. Ahora, Pablo no es fascista. Son categorías que son las oncerías de Jauretche. Hay que buscar ubicarnos en el Uruguay, en la región. Es una persona, al contrario, con una formación intelectual de elevadísimo nivel. ¿Cómo imaginar las relaciones entre los sindicatos y el gobierno? No va a haber problema, porque, a ver, los foquistas, y si adoptan esa actitud, van a poder hacer algún inconveniente, o provocar algún inconveniente, pero van a ser los mismos docentes que los van a colocar en su lugar. Vamos a hablar, claro, porque los docentes quieren ver qué es lo que vamos a hacer. Como ya estoy tranquila de lo que vamos a hacer, y que, en definitiva, una de las primeras cosas que vamos a hacer es fortalecer la función docente, que no es solamente un problema salarial, los docentes no es tanto el salario lo que les importa, sino que es respetar sus profesionalidades y sus condiciones de trabajo. En la medida en que eso pase, en la medida que vean que nos vamos a sentar a negociar, que vamos a negociar, en la medida que se fortalezca la asamblea técnico-docente, en la medida que todo eso se dé, son los propios docentes los que no van a respaldar esas posturas. Porque, a ver, 42 años en la ANEP, yo me fui en el 2013, no hace tanto, yo conozco a los docentes, y sigo conociendo a los que estoy en permanente contacto, recibo, ayer recibí a seis, y por días así, y por correo electrónico es permanente, están deseando trabajar en otro clima diferente, no solamente por el clima institucional complicado que están teniendo en todas las ramas de la educación, sino que se los respete de otra manera la profesionalidad. Gracias, La Vianche, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, te voy a extrañar acá. Bueno, ¿podés escuchar en la radio? Sí, por supuesto, claro. ¿Vos, Juanchi? Pero yo de tarde no estoy, de mañana temprano. No, no, de 7 a 8 nomás. Se va y te lleva a la clientela. No, de 7 a 8, pues obviamente siempre acá, con desayunos informales. Pero yo de tarde no puedo, viste, estoy en la cámara, y ahora voy a tener que estar igual que antes todo el día en el Parlamento. Graciela, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales, al regreso vamos a estar con Fea Huizán, hablando sobre la situación de fútbol, luego de varios días de polémica, y ayer de varias reuniones de idas y de vueltas, finalmente se definió que la última fecha del torneo clausura se juegue, entre hoy en dos horarios distintos y la tarde de mañana.